Miren nada más, que chulada, les vamos a tratar de compartir, esto pues es para las cervecitas, miren Ya nomás, con sus hielitos, imagínense, bien helado Y luego con esas pirecuas que estamos escuchando, imagínense Ándale, nada más, que chulada, y arriba pichátaro, sí señor Miren nada más, que belleza, no podemos dejar de compartirles esto Porque estamos viendo que está pintando el emblema michoacano, observen nada más Que chulada, es lo que nos identifica como michoacanos, las mariposas Y vean nada más, que detalles Que chulada Y con esa música pues se inspira, en lo que está haciendo aquí Ahí quedó, miren nada más, que chulada Sí, los detallitos, para que queden como, para que queden exactamente como aquí Miren, así es como va a quedar, ya bien decorada Como aquí es que están ahí en el fondo Oh pues que chulada Hombre no, que preciosidad, de trabajo la verdad Ya tiene la práctica ahí Ahí quedan impregnadas ya en las tazas, precisamente que ya en este tiempo ya se van las mariposas de aquí de Michoacán Entonces estamos, para eso estamos aquí con el señor ¿Cómo es que se llama allá? Juan Gaspar Estamos con Juan Gaspar Sí, la iglesia Bueno, y aquí, para cuando gusten venir aquí Estamos en Santa Fe de la Laguna, ¿cierto? Sí, verdad Santa Fe de la Laguna Ok, y aquí, ¿cómo lo pueden, cómo pueden buscar sus cositas? O aquí, que usted nos comparta la dirección Pues se les da el número de nuestros celulares Que sea de, ya sea del mío o de mi esposa Ajá De los dos Se les da el número ¿Lo podría compartir? Sí A ver si quiere usted compartirnos algún número para la gente que vea Ahorita le vamos a tomar aquí todas las cositas que ya tiene decoradas ahí para afuera Bueno, mi número, mi número es 44, 38, 59, 22, 99 Muy bien A ver si se me entendió, porque no puedo hablar mucho Que ayer estaba atizando el horno Ajá Y me dañe la garganta Ah, sí, como no Como agarro esto y también nos afecta la guardia Sí, exactamente Pues le voy a dar un tip por ahí para eso que trae usted Sí Tómese una copita de mezcal Ajá En la mañana y otra en la noche Ajá Y verá que con eso, para esa ronquera que trae Porque no es gripa, ese es como atarcamiento en la garganta Antele Sí Sí Entonces por ahí, yo así es como me lo curo Bueno Bueno Entonces pues, por ahí, gracias por compartirnos Vamos a tomar aquí algún saludo que quiera mandar Ah Así para toda la gente que nos ve Por medio de las redes sociales Pues les invitamos que se echen una vueltecita para acá A Santa Fe de la Laguna Ya está, porque la verdad hay una belleza de cosas Eh, un gran extenso surtido Eh, de artesanías en barro, cerámica Muy bien Sí Gracias por compartirnos Ahí estamos Miren nada más Qué bonitas Estas ya están bien decoradas Como pueden observar Miren qué jarritas tan bonitas Y pues de aquí es donde se van a diferentes partes De la república Si no es que salen hasta otras partes del mundo No sé la verdad Pero aquí hay muchas cosas Muchas cosas bonitas Preciosas Miren ya lo que son las mariposas bien decoradas Así es como le quedan aquí Al señor Muchas cosas bonitas La verdad Un sin Sin número de cosas aquí Que la verdad Nomás miren Y pues sí, aquí A un ladito de la carretera Es donde estamos Estamos empacando Justo las cosas que vamos a A llevarnos Miren Todo esto que está empacado Es lo que nos vamos a llevar Les voy a compartir Miren nada más A dónde es donde va a parar todo esto Ok Creo que ya les había comentado anteriormente O por ahí en algún videito Todo esto que andamos Adquiriendo por aquí Va a ser para una boda Y Ojalá y Dios nos dé licencia De que todo se realice Como pensamos Como esperamos Y les vamos a compartir Esa boda bonita Por allá en el estado de Jalisco Entonces Nos encargaron Que lleváramos estas cosas Y se las vamos a llevar Hasta Jalisco No olviden de suscribirse A Chulada del Campo Así Y si quieren comprar algo aquí No olviden suscribirse Y darle un like A este video Ya está Como dijo ahí La pequeña payola No dejen de suscribirse Y darnos like Gracias por ver Y compartir nuestros videos Desde Santa Fe De la laguna De donde existió Mamá Joco Para toda la gente Que nos ve por ahí Precisamente aquí La tierra natal De Mamá Joco De Mamá Joco